Hola a todos, el día de hoy les traigo un que hay en mi iPhone de acuerdo a las aplicaciones que tengo en mi dispositivo como ustedes saben yo cuento con jailbreak en mi iPhone así que si ustedes quieren ver las modificaciones que tengo con base a el jailbreak los tweaks y demás, les dejo un video aquí en la descripción y también en la pantalla y bueno sin más que decir hoy me centraré en aplicaciones y vamos a comenzar esta es la página principal de mi dispositivo, aquí tengo algunas aplicaciones nativas que ustedes ya conocen tengo la aplicación de Twitter y la aplicación de YouTube, si quieren me pueden seguir en Twitter, aquí les dejo mi username también tengo la aplicación de Cartoons, este es mi reproductor de música predeterminado debido a su grandiosa interfaz y a sus gestos para cambiar canciones que me encantan simplemente deslizo el dedo y se cambia lo que es la canción que tengo me gusta mucho la aplicación, la utilizo bastante también tengo la aplicación de Uber que ustedes ya la conocen, esta aplicación nos permite pues tener un transporte privado nosotros podemos llamar a cualquier tipo de automóvil o a venir a recogernos y nos va a llevar a donde nosotros queramos nosotros podemos utilizar esta aplicación, si ustedes quieren registrarse, si todavía no la utilizan les dejo aquí en la parte de abajo el link para que se registren y también mi código que es ubertegom una vez que metan este código les van a dar 150 pesos para su primer viaje gratis así que vayan y chequen la aplicación de Uber, está muy muy buena de este lado de igual manera tengo algunas aplicaciones nativas aquí podemos ver que tengo las que más utilizo yo quité la aplicación de mapas nativa porque no me gusta, no la uso, así que utilizo Google Maps también utilizo la aplicación de tiempo de Yahoo en lugar de la de Apple tengo la aplicación de Big Lens, con esta puedo editar fotografías de una manera grandiosa me permite hacerles blur y ponerle unos muy muy buenos fondos tengo la aplicación de estudio de YouTube la cual la utilizo para ver todas mis estadísticas que tengo en mi canal la aplicación de páginas que igual es para publicarles cosas ahí en la página de Facebook la aplicación de Apple Music o la nativa de música que casi no utilizo, Tumblr tengo también aquí la aplicación de traductor para traducir algunos textos tengo T-Pick, una aplicación muy muy buena de fotografía que tiene unos filtros muy buenos y también tiene algunas configuraciones para nuestras fotos bastante útiles y quedan bastante bien tengo AT&T para checar mi plan de datos PayPal para recibir pagos Moves, que es una aplicación que enseñé hace una semana en mi top de aplicaciones de junio es una grandiosa aplicación que nos va a medir los pasos, los kilómetros, la distancia que nosotros caminamos o hacemos durante el día y también las calorías que nosotros quemamos en estas distancias tengo la aplicación de Periscope que ustedes me pueden seguir en este igual como The God of Music aquí hago transmisiones en vivo por las noches, prácticamente todos los días también tengo WISE, que como ustedes saben es un GPS el cual me permite llegar a ciertos lugares cuando desconozco cómo hacerlo tengo Amerigo, que es la aplicación que utilizo para descargar videos de YouTube y demás está muy buena la aplicación, les sugiero que la descarguen tengo Airbnb para rentar casas, departamentos, lo que sea ahí está Airbnb, está muy buena, funciona en diferentes ciudades del mundo tengo Fragment, una aplicación que de igual manera me gusta muchísimo es buenísima para editar fotografías, pero de una manera súper diferente está muy muy buena la aplicación, ya que las fragmenta completamente es buena, les sugiero que la descarguen Tiporama, que es una aplicación igual para añadirle textos a nuestras fotografías pero unos textos con unos estilos buenísimos también ya revisé esta aplicación en el canal, les sugiero que chequen ahí su revisado tengo esta aplicación igual que es Instagood para poder poner diferentes marcos y también para hacer collage aquí ustedes pueden ver que funciona muy bien, es buena tengo la aplicación de Black para poner filtros en blanco y negro muchos filtros en blanco y negro diferentes aquí tengo dos aplicaciones, una de ellas es para realizar operaciones escribiéndolas, lógicamente en lo que es nuestra pantalla y la otra es para tomarle fotografías a las operaciones matemáticas y que nos dé el resultado, dos muy buenas aplicaciones la verdad aquí tenemos esta otra aplicación que es muy muy buena para poder nosotros checar las noticias es buenísima, les sugiero que la chequen Cineplus y Cinepolis, lógicamente para ir al cine, para comprar los tickets tengo Shazam, en caso de que algún día no me sepa el nombre de la canción que estoy escuchando simplemente la escaneo con Shazam y Shazam me va a decir cómo se llama igual una aplicación que creo que algunos de ustedes ya conocen, Spotify tengo en la parte de abajo cuatro aplicaciones de Cydia, iCleaner, App Addict todas estas son de Cydia, esta es para limpiar mi dispositivo estas dos para descargar aplicaciones gratis aquí tengo iFile para checar algunos archivos internos de mi iPhone tengo Cabify que es igual que Uber y de igual manera en Cabify si ustedes quieren ganarse un viaje gratis para comenzar a utilizarlo les dejo el link aquí abajo y también mi código en la pantalla después tengo la aplicación de CityMiper, esta aplicación ya se las había enseñado yo me gusta bastante, muchísimo, para poder llegar a ciertos lugares de la Ciudad de México simplemente checando qué transporte está cerca de mí, las líneas del metro está muy buena la aplicación, muy muy útil después tengo algunos jueguitos como es Glow Hockey, el cual ya no lo utilizo Into the Dead, que es un juego para poder esquivar a zombies y matarlos tratando de lograr una gran distancia recorriendo lógicamente todo este campo que está lleno de los zombies aquí tengo una aplicación, un jueguito que es para buscar las palabras que tenemos en una serie de letras es como una sopa de letras prácticamente aquí tengo otro jueguito que les enseñé en el último video donde ustedes pueden ir saltando de acuerdo a los beats de la música también está muy bueno, estas dos son aplicaciones de tiendas de ropa aquí tengo Netflix, que de hecho no lo utilizo mucho pero de todos modos lo tengo aquí unas aplicaciones para el Google Card que me mandaron las utilicé todas como el StripView y demás tengo aquí YouNow, no lo utilizo para nada pero ahí está aquí algunas aplicaciones de Cydia en esta parte de aquí Podcast, Remote Mouse para utilizar tu iPhone como mouse, como ratón PlayStation para la PlayStation Network tengo Skype también en esta parte de aquí tengo Hoteles.com que es para reservar algunos hoteles cuando quieres salir de viaje aquí tengo TextGrabber que ya se las enseñé también es para transcribir texto simplemente tomando una fotografía está buenísima la aplicación aquí tengo Walmart para comprar algunas cosas tengo esta otra que es Listen que es para escuchar lo que es nuestra música de igual manera con una interfaz diferente está buena la aplicación aquí tengo otros dos jueguitos este me parece que era una torre una torre, tenías que ir creando una torre y este lógicamente sin que se te cayera ni nada y Rob es simplemente como resolver puzles pero de acuerdo a una cuerda está bueno con este otro podíamos crear Playlist con Splice podíamos crear Playlist y hacer que nuestro dispositivo las tocara y les diera transiciones diferentes y también que se prendiera el Flash de acuerdo a los bits de la música estaba buena tufono también la tengo que es una aplicación que recomiendo muchísimo tufono es para realizar llamadas completamente gratis a cualquier compañía telefónica y a números fijos aquí tengo una aplicación esta me va a permitir poner los videos en cámara lenta o en cámara rápida y aquí tengo otra que es Filmora Go que se la recomendé bastante que es un editor de videos tengo Dropbox y aquí tengo esta otra aplicación Khan Academy que nos permite aprender algunas cosas reforzar algunos conocimientos y aprender y checar algunas dudas que tengamos y por último tengo aquí otra carpeta que no se las voy a mostrar porque muy pronto voy a hacer un video de estas aplicaciones y por supuesto me falta mostrarles esta parte de aquí que es otra página que tiene el doc una parte secreta donde tengo Facebook Instagram Paper que es una forma de checar las noticias que sacó Facebook es una aplicación tengo WhatsApp Snapchat y Telegram simplemente tengo estas aplicaciones que ustedes ya saben para qué sirven y demás entonces este ha sido el que hay en mi iPhone espero les haya gustado está bastante largo el video pero me gustó compartirles todas las aplicaciones y cosas que tengo en mi dispositivo y bueno pues si te gustó este video no olvides ponerle me gusta ponerlo en favoritos comentar y suscribirte nos vemos hasta la próxima bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!